¿Qué tal? Me llamo Jabel Kondo. Jabel Kondo, estoy acá justamente entrevistando al productor Eduardo Berastegui. Cuéntanos de cómo fue la entrevista al protagonista original, hacer el guión. O sea, ¿tuvo muy buena colaboración? Muy, vamos, lo hizo muy fácil para nosotros. Primero, conocer a Tim Ballard fue para mí un regalo de Dios. Conocer a un héroe de la vida real, de carne y hueso, no de ciencia ficción, sino real, que da su vida para ayudar a los niños que no se pueden defender, niños secuestrados en los rincones más oscuros del planeta. Y cómo conocer a alguien que viaja de encubierto con su equipo de expertos en el rescate de niños por todo el mundo rescatando niños, para mí fue de una gran inspiración, por un lado. Por otro lado, muy triste de escuchar estas historias de lo que le hacen a estos niños en todo el mundo. Pero recuerdo como si fuera ayer cuando Tim Ballard me dijo, es muy triste todo lo que les acabo de contar, pero es más triste que ahora que lo sabe no haga nada. Eso sí sería triste. Y en ese momento me quedó claro que una nueva misión así en mi vida, ha sido una película con Alejandro Monteverde, sobre un capítulo de la vida de Tim Ballard. Le preguntamos cuántos rescates has hecho y muchos, cientos. Entonces le preguntamos cuál ha sido el más difícil, el más peligroso, el más exitoso. Y nos contó la historia de Cartagena, Colombia, Sound of Freedom. Y esa es la película que le hemos invertido ocho años de nuestro tiempo por dos horas, que es lo que dura la película, y que se estrenó ya el 4 de julio en Estados Unidos, con un gran éxito, y ahora aquí en Perú el 31 de agosto. ¿Qué les diría usted a los papás que no saben esta película? ¿Qué les diría que pueda ver? Porque esta película está basada en un hecho real que nos impactó a casi todos, y a la vez tuvo un poco de críticas, y esas críticas hay que también afrontarlas, y tratar de explicarles que esta película es basada en un hecho real, que un héroe sin capa pudo rescatar a bastantes niños. ¿Qué le diría usted a los padres? Que vean la película, y que ellos, vamos, el arte es subjetivo. Aunque la historia está basada en hechos reales, es una película, que te puede gustar como no te puede gustar. Lo más importante es que los padres de familia la vean, porque de algo sí, estoy seguro, va a abrir sus ojos. Va a abrir sus ojos, y yo espero que cuando se vayan del cine, se vayan queriendo convertirse en embajadores de la libertad, se vayan cuidando a sus hijos de una manera más eficiente, porque hay muchos papás despistados, que piensan que esto jamás les va a suceder. De hecho, he conocido a padres de familia que les ha pasado esta tragedia, y todos me han dicho, nunca nos imaginamos que nos iba a pasar a nosotros. Nunca, y les pasó. Entonces, no esperes a que esta tragedia te suceda para que despiertes. Mejor despierta con la información que te da Sound of Freedom, para que jamás te suceda. Entre, vamos, entre mayor información tengas, mayor prevención. Exactamente, ¿cuál es tu plan de ese futuro después de esta película? Seguir con esta película. Para mí lo más, esta película apenas salió en los cines en Estados Unidos hace cinco semanas, se estrena apenas aquí en Perú y en Latinoamérica el 31 de agosto, falta África, falta Europa, falta Asia, faltan las plataformas digitales. No, todavía esto no termina, esto apenas comienza. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti.